Mami está tirando, sabe que tu corazón fugido me hace ronco Sabe que esa vela está buscando en el ritmo Y pruébate mi vuelta para el momento no te sabe Quiero, quiero, quiero el papo, para que te caes Yo no tengo rica, yo no quiero dar el caje Empezando lento, después salvaje Pasito a pasito, no sube suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás estresa Cuando tú eres malicia, con delicadeza Pasito a pasito, sube suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Ni es que sabe que ese es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza